Ahora con requinto dice Música Cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Almechan emociones aquí dentro de mí Música Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti Música A cada rato beso tu cariño Y como un niño Le busco a ti Música A cada rato mero tu retrato No cabe duda Tú estás en mi Música Lo que hacen los amores cuando llegan Música El pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Aunque nunca he cantado Lo estoy cantando a ti Música Música Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mi Música Música